Algarra 5 en el reloj, salgo a la calle a vagar Sin tener a nadie a quien buscar Mi vista se lanza, me invita a rolar Algarra 7 en el reloj, sin un billete que gastar Y con mucho afán de reventar Las luces y el ruido que hay, me invitan a apagar ¿Qué está pasando? Me pregunto Vivo aceptando, atrapado Sin un billete que gastar Y con mucho afán de reventar Las luces y el ruido que hay, me invitan a apagar ¿Qué está pasando? Me pregunto Vivo aceptando, atrapado Salgo a la calle a vagar Sin tener a nadie a quien buscar Mi vista se lanza, me invita a rolar Salgo a la calle a vagar Sin tener a nadie a quien buscar Sin tener a nadie a quien buscar Sin tener a nadie a quien buscar